10 de la mañana con 17 minutos, seguimos en vivo la mañana de Impulso Ciudad. Es el momento de hablar de tecnología con el señor Eduardo Gelbes. ¿Qué tenemos, Edu, para el día de hoy? Tenemos dos informaciones. Arrancamos primero por la red social más utilizada en el mundo y hablamos de Facebook, obviamente, porque podría lanzar su pantalla inteligente esta semana. ¿A qué nos referimos? Todo apunta a que Facebook podría lanzar un portal, su altavoz con pantalla inteligente para hacer videollamadas esta misma semana. Aunque los primeros rumores de que Facebook tendría previsto competir con Amazon Echo y Google Home empezaron a escucharse también en el mes de agosto del 2017, el año pasado, hasta febrero de este año. No conocíamos más detalles sobre los dispositivos que la red social tenía en manos, tenían en mente para lanzar. Los informes indicaban que la compañía estaba pensando en lanzar dos altavoces inteligentes en el verano pasado, pero finalmente el escándalo, recordemos, de esa empresa que robó datos analísticos sobre algunos sectores de los Estados Unidos. La corporación retrasó su lanzamiento de esos dispositivos. Ahora todo parece indicar que lo tienen todo a punto para la presentación de portal de altavoz inteligente con pantalla, cuyo nombre en código de ALOA, de acuerdo con los rumores previstos ya para el dispositivo que obviamente es fabricada por LG Display. El altavoz con pantalla inteligente funciona de una manera similar a las pantallas inteligentes de Amazon y estarían especialmente diseñadas para realizar llamadas de video. Además también tendrían características para usar las redes sociales de Facebook y demás y se esperan que esté disponible en dos tamaños, pantallas de 13 y 15 pulgadas, según indican las fuentes del medio estadounidense cheddar. Así que para aquellas personas, que obviamente esto sería como una tablet, para decirlo así más, para la gente que diga una pantalla inteligente, obviamente que va a utilizar un altavoz en donde uno tal vez pueda comunicarse con la pantalla, muy parecido a todas las de Google, como tratábamos. Claro, cuando uno dice por ejemplo OK Google y aparecen los tres puntitos y uno dice por ejemplo la temperatura en Río Davia y ya con tu voz Google te lo busca. Sería así una forma de interactuar más fácil con Facebook a través de la pantalla. Exactamente, porque va a utilizar inteligencia artificial, esta nueva inteligencia para reconocer a las personas que aparecen en la cámara, porque va a tener cámara frontal de la gran angular, obviamente para las videollamadas y para obviamente ubicarse cuando se desplazan por las habitaciones y demás. Bueno, hablemos de los precios. Los precios de estos aparatos tecnológicos que se espera que hayan dos dispositivos, de las dos pantallas que les hablamos, de 13 y 15, una costaría 300 y la otra 400 dólares, mientras permitan realizar diferentes acciones también para ver videos y demás. Así que 300 y 400 dólares estas tablets, entre comillas, que obviamente tienen más inteligencia, son más sofisticadas y demás, pero bueno, ya están a punto de ser lanzadas, Facebook está con todo. Así que no simplemente actualizando aplicaciones, sino también ya creo que en cualquier momento van a lanzar su propio celular, me parece. Sí, y bueno, va camino a eso, sobre todo porque Facebook está teniendo mucha competencia entre los más jóvenes, que es el tema Instagram, ¿sí? Y bueno, está buscando todo el tiempo otro tipo de actualizaciones para realizar cada vez más cantidad de cosas en su plataforma y tratar de competir con la gran cantidad de redes sociales que se siguen sumando. 11.000 pesos. 11.000 pesos la de 300 y 400 dólares, 15.000 pesos argentinos. Bien, hay que ver con impuestos y todo, ¿cuánto queda? Cuánto queda acá. Bien, exacto. ¿Qué más, Eduardo? Bueno, ahora sí, hablamos de una aplicación, atención padres de la casa, los adultos tutores de los chicos, porque aparece Family Link, la aplicación para que los padres puedan controlar el uso del celular de sus hijos. Importante, bien. Me escuchó bien. La aplicación de control parental Family Link fue pensada en principio para niños menores de 13 años y permite monitorear a distancia los celulares y tablets. También brinda la posibilidad de administrar funciones principales como filtros de búsqueda, cantidad de horas de uso del dispositivo, aprobar, impedir la instalación de aplicaciones y localizar al terminal. Ahora, desde la última actualización, se habilitaron las funciones de control parental para usuarios mayores de 13 años, quienes tienen que dar su consentimiento para que sea monitoreado. Los adolescentes que estén siendo monitoreados y quieran salir de Family Link podrán hacerlo, pero esto bloqueará el teléfono durante 24 horas. Así que, ojo con esto. La aplicación es muy fácil de utilizar y sirve para que los padres puedan cumplir ciertas reglas de consumo digital para sus hijos. Para comenzar a utilizarla, los padres deberán instalar la aplicación en sus propios celulares y las tablets y crear una cuenta de Google para su hijo de 13 años. Desde ahora, bueno, ya también se puede introducir la cuenta para los hijos mayores de 13 años. Luego, se deberá instalar la aplicación también en el dispositivo al adolescente y de allí los padres podrán configurar los controles según sus límites y permisos. Las aplicaciones que podrán utilizar, el control también de aplicaciones de Google, por ejemplo, YouTube y demás. Que, bueno, a veces sabemos qué estarán haciendo, qué videos estarán viendo. Estarán viendo los videos que ellos dicen y demás. Bueno, a través de esta aplicación que ya está disponible para todos los teléfonos Android 4.0, o sea, KitKat o superior, y también los celulares iPhone. Así que, y de manera gratuita. Bueno, está buena la herramienta porque seguramente esto siempre genera el debate de violar la privacidad de los chicos o ser un padre intrometido, pero cuando estamos... En el día de la fecha yo creo que es necesario. Claro, en un contexto actual como en el que estamos, en el cual suceden muchas aberraciones en las redes sociales y en la mensajería instantánea, donde muchas veces los chicos pueden ser víctimas de abuso, de acoso, de ciberacoso, de ciberbullying, o estar en contacto con contenido no apto para menores y demás. Creo que la función de los padres puede ser importante a través de esta aplicación para ir viendo y ir teniendo en cuenta qué sitios, qué cosas están utilizando los chicos a la hora de utilizar el celular. Siempre, yo creo que consensuado. Sí, obvio, de parte de los dos. Claro, de parte de los dos, que esté claro de que el padre tiene cierto monitoreo. Bueno, también porque hay muchos padres que tal vez no les gusta dar el celular a los chicos para que hayan en el colegio porque dicen que se distraen con el celular y no prestan atención. Dicen, bueno, con esta aplicación pueden hacer que durante cierto horario, por ejemplo, el horario donde van a la escuela, no puedan entrar ni a YouTube ni a nada de eso. Entonces, es como que simplemente puedan mandar mensajes y llamadas en caso de emergencia, por darle un ejemplo. No pueden jugar a través de los juegos instalados. Así que, desde ese lado está, tal vez, pulgar arriba por el tema de que tal vez hay muchos chicos que no le hacen caso a sus padres y, bueno, van a la escuela y a veces están más con el celular que apretando atención. Bien, ¿cómo se llama la aplicación? Family Link. Le vamos a estar dejando también la descripción en lo que es las redes sociales para que la puedan descargar. Pero, bueno, es muy sencilla. La pueden, obviamente, utilizar los padres y los chicos, obviamente, con la aprobación de ambos. ¿Para Android desde el Play Store? Para Android desde el Play Store se la descargan desde Android 4.4 y la mayoría de los celulares que están hoy en día tienen esa versión de Android superior y también para los iPhone desde iOS 9.0. Así que, para todos los celulares, casi el 93% de los celulares está disponible esta aplicación. Perfecto. Se viene la pantalla táctil de Facebook y ha salido una muy buena aplicación para el control parental del uso de los chicos de los teléfonos celulares. Las principales novedades tecnológicas las encontrás, como siempre, aquí en la mañana de Impulso Ciudad. Es el momento de hacer una nueva pausa aquí en la 90.5. Enseguida, atención, porque vamos a estar hablando de una propuesta muy interesante que se viene para el Cine Educal de Rivadavia que abre su pantalla para el cine mendocino. Así que, hacemos una pausa y ya te lo cuento. Ciudad FM, donde vive tu música.